...de crimen organizado que despacha la doctora Virginia Macedo, que hasta el momento no se pronuncia. Sencillamente está elevando todo el expediente a la Fiscalía Superior, a dos Fiscalías Superiores incluso. Entonces, a pesar que hay una exhortación por parte de la Fiscal Superior, en el sentido de que de una vez se pronuncie respecto a estos involucrados en esta estafa, en esta organización criminal, liderada por el señor Batallanos, la señora Rosalde Alcántara Zapana Jacobo, José Martín Castillo Villalta, Gilmar del Campio, entre otros. Ya creo que son 14 también que están detenidos en Arequipa y en Cusco, pero es a raíz de una financiera. Pero son los mismos que han operado en esta ex cooperativa de Arequipa, donde prácticamente han desfalcado cerca de 380 millones de soles. ¿Qué ocurre en la región de Acuno? Aparentemente los ahorristas no están interesados, porque a diferencia de la ciudad de Arequipa, allí se están de repente exigiendo, por lo menos con la esperanza de que les devuelvan sus ahorros. Sí, hay un comité nacional de lucha en Arequipa, donde están integrados varios dirigentes de las regiones del país donde han operado esta ex cooperativa Crecó de Arequipa. Sin embargo, el problema está de que la SBS, al momento de haber intervenido en esta cooperativa, solamente ha encontrado una miseria de cerca de 11 a 12 millones. Y lo que está haciendo simplemente es devolver la suma pídrica de 1.500 soles a muchos soles saulets, y a algunos todavía no ni siquiera les dan devuelto. Entonces ellos dicen que prácticamente ya no habría más dinero, porque el dinero lo han desaparecido en las dos modalidades.